En un episodio anterior vimos cómo diferenciar una moneda de níquel de una moneda de acero mediante una reacción química. Hoy en cambio os voy a mostrar cómo diferenciarlos pero basándonos en una propiedad física. Se trata de la temperatura o punto de curí. Podéis ver aquí dos monedas, una de ellas es de níquel y la otra de acero recubierta por una fina capa de cobre. Voy a acercarles un imán y observad cómo las dos son ferromagnéticas, son atraídas fuertemente por el imán. Ahora a continuación voy a poner una llama debajo de ellas para que se calienten. Los materiales ferromagnéticos cuando alcanzan la temperatura o punto de curí pierden sus propiedades ferromagnéticas, es decir, ya no los atrae el imán. La temperatura de curí del acero es mucho más alta que la del níquel. Voy a acercar ahora el imán y observad cómo sólo ha traído la moneda de acero. La de níquel que tiene un punto de curí mucho más bajo ya no se pega al imán. Si retiramos la llama y esperamos unos instantes, la moneda comenzará a enfriarse y será traída de nuevo por el imán. Ya ha bajado su temperatura por debajo del punto de curí. Pues esto ha sido todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit.